Música Me han enseñado a ser gente, persona Yo le debo muchísimo a Brón, muchísimo En este momento estamos sentados detrás de la tribuna En la cual nosotros llamamos Platea Donde está la gente más tranquila de Brown de Adrogué Aunque son los que más critican, ¿no? Pero bueno Música Lo de la pintura, el dibujo me lo hicieron los hinchas Los hinchas de Brón en agradecimiento, no sé a qué Y yo creo que va a ser un escudo que va a quedar por mucho tiempo ahí Digo, ese dibujo, así que a mí me enorgullece mucho La acción que tuvo el hincha, ¿no? Para conmigo Acá pasé por la mayoría de las actividades Siempre hablando de lo que es la parte de fútbol He pasado por las escuelitas, babi fútbol Divisiones inferiores, menores, mayores Hasta que llegó el momento que a uno le dieron la... Le dieron la oportunidad de poder terminar un campeonato Que faltaban 12 fechas y me dieron la posibilidad de poder armar un plantel Que es lo que más pretende cualquier técnico Y de ahí en más, nunca he salido de esto que estoy hablando del 2008 a esta parte Yo digo que no es un club, para mí es una casa quinta Porque vos vas a ver que siempre están las paredes bien pintadas El pasto bien sembrado, cortito La prolijidad que tiene la cancha Ha crecido muchísimo Yo creo que Brown, a lo mejor no tengo palabras para nombrarlo Yo creo que fue la institución que me rescató Primero en mi vida de un momento muy triste, muy feo Me dio y me albergó el poder estar acá viviendo acá en el club Con la B Nacional me decían lo mismo Pero es verdad que vos vivís No, sí, flaco, vivo en el club Es mi casa, como tal La cuido y la respeto Para mí es algo normal ¿Sabés qué lindo que es abrir la ventana? Salís y estoy a 20 metros de la cancha Es algo sensacional No gasto en transporte, no gasto en nada Es algo que me dio la posibilidad, me dio una fuente de trabajo Me hizo crecer como persona Yo creo que es todo para mí Brown Me suelo levantar muy temprano Tipo 6, 6 y media de la mañana Salgo a recorrer el patio tomando mate, pensando 8 menos cuarto ya está el cuerpo técnico Y ya estamos tomando mate Diagramando lo que va a ser el día o la semana Y finaliza de la misma manera Termina el entrenamiento, ya me voy a almorzar Y después me la paso mirando partidos Vos sabés lo que es el fútbol El fútbol se basa mucho en lo que es el resultado Gracias a Dios las cosas por el momento me han salido bien Hoy en el fútbol argentino Si en 6 meses no sacaste el resultado Y te tenés que ir Yo creo que busco Si en algún momento me toca irme de Brown Es buscar un proyecto serio Donde tenga mi sueldito todos los meses Como lo tengo acá en Brown Y de Adrogué Y vos puedas trabajar con tranquilidad Me gustaría que cuando me toque irme de Brown Irme por la puerta de enfrente El saber que todo lo que empieza Y en algún momento tiene que terminar Creo que tiene que terminar Me han enseñado a ser gente, persona Y yo le debo muchísimo a Brown, muchísimo May we never forget He sacrifices my friends Made for me Adele que no canceled Simple поговор Queremos De riffas Lobo 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 Hobo Lobo